¡Él es nuestro amigo Styler! ¡Él es nuestro amigo Styler! Hola chicos, ¿qué pasa? Y para este clip voy a hablar de los 5 desventajas de HowBeat. Y pues antes de empezar, me gustaría decir que básicamente en las noticias, no estoy seguro de España ni otras partes de América Latina, pero ya he escuchado de noticias sobre HowBeat. Y, aparentemente, él es el ganador para esta elección, para este año, para 2021, pero no es cierto para nada, porque luchamos en varias cortes para ver la evidencia para HowBeat para ser el verdadero presidente para Estados Unidos. Así que esta noticia no es completamente cierto para nada. Así que vamos a empezar. La primera cosa que quiero decir de HowBeat es el hecho de que este tipo es una persona muy resistente. Este comentario es probablemente muy conocido en varias partes del mundo fuera de Estados Unidos. Pero el comentario fue, si eres negro y no quieres votar para mí, tú no eres un verdadero negro. Y este comentario fue la cosa más resistente que he escuchado para toda la vida, para una sola persona en poder. Listen, you got to come see us when you come to New York, VP Biden. I will. It's a long way until November. We got more questions. You got more questions. But I tell you, if you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black. Porque normalmente siempre estoy escuchando de noticias y personas hablando del racismo de Donald Trump. Y para mí no puedo encontrar ningunos comentarios racistos de Donald Trump. Pero es la primera vez que encontré un comentario bastante resistente de una sola persona que quiere el poder de un presidente. Y pues, es una cosa muy obvia. Porque realmente no todos los negros pensamos iguales. Para nada. Porque hay negros de la izquierda, hay negros de la derecha, hay negros en todas las partes de los partidos populares en mi país. Así que, este comentario es muy resistente para mí. Y es realmente una lástima para escuchar de este comentario en frente de millones y millones de personas en internet. Otra cosa que no me encanta de Hope Biden es probablemente el hecho su ataque para armas de fuego en internet. Miren chicos, no soy experto para armas de fuego para nada. Pero armas de fuego es parte de nuestra constitución. Y pues tenemos los derechos para usar cualquier arma de fuego para este país. Y pues hay muchas personas que usan armas de fuego sin problemas. Pero también tenemos un gran problema con armas de fuego en termos de violencia y delitos también. Pero, es una cosa diferente para hablar en personas con debates y todo eso. Pero para este caso, Hope Biden no quieren armas de fuego en internet para nada, para compararlos. Y para mí no tiene mucho sentido porque en persona necesitas una trayecta para armas de fuego para cualquier parte del mundo. No importa si vives en otro estado o cualquier lugar en Estados Unidos. Necesitas una trayecta para ocupar una arma de fuego en persona. Y es la misma cosa para el internet también. Así que, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Porque para mí, si puedo comprar armas de fuego en personas, ¿por qué no en el internet también? La tercera cosa es probablemente el hecho que ellos quieren la igualdad de resultados y no igualdad de oportunidades. Desfortunadamente, no puedo escribir los artículos para todos ustedes para el tuit original para todos ustedes para entenderlo completamente. Pero ya he encontrado y he leído un tuit de la vicepresidente de Estados Unidos y, básicamente, es bastante peor. Porque el clip fue hablando de igualdad de resultados y igualdad de oportunidades. Y quieren los resultados para este caso y no de oportunidades. Para mí es una lástima porque creo que los resultados es una puta broma. Porque si usamos nuestro tiempo para decir, oh, hey, tú eres muy negra. Oh, tú eres blanco y cosas como así. Es realmente una forma de racismo también y una forma de sexismo también. Porque para mí, la cosa más importante no es el hecho que tú eres una mujer, tú eres una negra, una blanca, una latina y todo eso. Para mí, la cosa más importante es el character de cualquier persona que estoy hablando. Otra cosa más que no me encanta de Joe Biden es probablemente Antifa. Durante el primer debate o el segundo debate para Joe Biden y Donald Trump, escuchamos de antifas y supremacistas blancos y es una vergüenza para escucharlo. Porque durante los últimos meses, yo he escuchado y leído muchos eventos con Antifa o antifascistas que los putos supremacistas blancos. Pero para este caso, Joe Biden no quieren denunciar Antifa para nada. Porque realmente es una sola idea y no es un grupo, un colectivo que quiere atacar nuestros negocios, nuestras casas y todo eso. Y pues, es muy interesante para escuchar de este hecho porque siempre estoy escuchando de noticias atacando a Donald Trump por racismo, por supremacistas blancos todos los días, aunque no hay evidencia de ello. Pero, por alguna razón, es perfectamente esta bien para decir cualquier cosa de Antifa sin consecuencias de las noticias y todo eso. Finalmente, sus discursos no son originales para nada. No hay value. No hay dinero para nada. No hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. No, 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 no. Pero qué opinas, chicos. Dímelo en los comentarios y hasta la próxima vez. Hasta luego. Él es nuestro amigo, es Tyler. Él es nuestro amigo, es Tyler.